Te repito tanto de haberte dicho adiós Te repito tanto de haberte dicho adiós Como el día en que la conocí Fueron ustedes más yo, dices para mí Ella loca, por el amor latino Se prende la pista bailando conmigo El rama se toca, me mira Y yo electrónicamente encendido No me entrebo, oh, oh A decirle nada Me hago el duro, pego en una copa Sentado en la barralta Me acerco a su lado, le trago el pelo Le canto canciones, lo río Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo Te arrojé un detrás Me hago su novio ya Si no la cuida, échate pa' atrás Es inevitable de verlo Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso le debería regalarle Cada día una sonrisa a tu bebé Bailando a mí, bailando para mí Bailando a mí, bailando por ahí Con sus sombras en la calle de Madrid Tanta como el día en que la conocí Fueron dos días más felices para mí Bailando a mí, bailando por ahí Con sus sombras en la calle de Madrid Con sus sombras en la calle de Madrid Tanta como el día en que la conocí Fueron dos días más felices para mí Fueron dos días más felices para mí Es un novio que a ti no me enfrenta Cuando cara de mala se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borra y me voy de la vida Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada Dime su madre de Madrid Bailando por ahí Con sus sombras en la calle de Madrid Tanta como el día en que la conocí Fueron dos días más felices para mí Bailando a mí, bailando por ahí Con sus sombras en la calle de Madrid Tanta como el día en que la conocí Fueron dos días más felices para mí Baila a mí, baila a mí, baila a mí Baila a mí, bailando para mí Baila a mí, baila a mí, baila a mí Baila a mí, bailando para mí Baila a mí, bailando para mí Baila a mí, baila a mí Baila a mí, bailando por ahí Baila a ella